¿Llevas sueño amor? ¿Llevas sueño? No Un poquito Veníamos pues en carretera Y uno cuando anda en moto está expuesto a cualquier cosa Acá en el video queda en evidencia Como un perro se atraviesa la calle Pasa cerca de una compañera Y lamentablemente un carro viene sobrepasando Por el lado izquierdo y se pasa atropellando al perrito Prácticamente lo mató Y hey Molesta, la verdad que molesta Pero es la realidad Cuando andamos en moto estamos expuestos Pero bueno, por eso se dice accidentes Aunque es complicado ir rebasando Donde sabes que hay un caserillo a ambos lados Porque imagínense, esta vez es un perrito Y si hubiese sido un niño La historia hubiese sido diferente O incluso que si el perrito Se le hubiera atravesado a la compañera Que iba adelante en moto Y la hubiese botado Hubiese sido peor pues Así que es lo que uno se expone Al andar en motocicleta Pero si también los de los carros Tienen que ser un poco como más prudentes A la hora de que van a sobrepasar Pues obvio no son adivinos Pero si pasa con todos los poderes Y lastimosamente pues Mató a un cachorrito Que se iba cruzando la calle Pues la compañera que va adelante En la motocicleta Ella ni cuenta se dio Que el perro pasó bien cerca De la llanta trasera de su moto Y cuando le contamos más adelante Y mire un perro casi la golpea Que no se que Ella decía que ni siquiera se había fijado Entonces por eso digo Que hay que andar pilas en la calle Para no ser parte de las estadísticas Porque siguen los accidentes Grandemente en El Salvador